Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo arreglar TikTok cuando no se muestran los comentarios. Muy bien, para ello tenemos que dirigirnos como tal a la aplicación. Perfecto, una vez aquí en nuestro perfil general, vamos a dirigirnos a la parte superior derecha en donde tenemos las tres líneas. Presionamos y ahora nos van a salir tres opciones. Entonces tenemos que dirigirnos a la última opción, es decir, ajustes y privacidad. Perfecto, y aquí vamos a tener varias categorías. Vamos a dirigirnos pues a la primera categoría, es decir, cuenta y aquí tenemos que presionar la segunda opción, privacidad. Perfecto, entonces en la parte inferior ya nos dice interacciones, como por ejemplo comentarios, menciones y etiquetas, story, duo, pegar, stickers, etc. Vamos a presionar comentarios. Entonces aquí mira, por ejemplo, en la primera opción nos dice permite los comentarios desde, entonces vamos a modificar esta opción y podemos poner por ejemplo seguidores o amigos. Pues listo, pues para que se puedan ver los comentarios que no realizan las personas. Muy bien, ahora también si deseas y sobre todo si la opción donde dice filtrar todos los comentarios está pues como tal activa, es decir, que tú no vas a poder ver los comentarios de las demás personas. Entonces simplemente esta opción tiene que estar desactivada. Muy bien, y así mismo va a suceder con la opción que dice filtrar spam y comentarios ofensivos. Muy bien, entonces en este caso está activa, así que ya no nos van a aparecer ese tipo de comentarios. Y listo amiguitos, entonces aquí básicamente nosotros vamos a poder modificar las opciones pues para que nos aparezcan los comentarios nuevamente. Eso sería todo, si te sirvió este video no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.